La tensión en Medio Oriente, indudablemente, es una de las noticias destacadas en el ámbito internacional. La más comentada en las últimas horas, Selvio, y explícanos qué exactamente es lo que está generando esta tensión hoy por hoy en esa zona, señor. Correcto, hace un poco más de 24 horas comenzaron algunos bombardeos, incluso se hablan de más de 700 misiles lanzados por la organización terrorista Hamas sobre Israel, principalmente sobre puntos importantes, ciudades estratégicas como Tel Aviv, que está recibiendo la mayor cantidad de misiles. Y a esto hay que decir que muchos de ellos han logrado, digamos, penetrar lo que viene a ser el sistema de protección de misiles que tiene Israel y han caído en zonas donde antes Hamas no atacaba. Por ejemplo, hoy, sobre un bus, también sobre un oleoducto y también sobre un edificio. Y esto ha causado, al menos hasta ahora, en los primeros recuentos de las últimas horas, tres fallecidos israelíes, 28 palestinos. Y esto, obviamente, causó la respuesta de Israel que ha iniciado también ataques selectivos contra objetivos de Hamas, buscando acabar con sus líderes. En algo en que Israel dijo no va a ceder de ninguna manera al alto al fuego. Esto, obviamente, en la historia tiene, digamos, su antecedente muy lejano. Sin embargo, existen hechos puntuales inmediatos que hablan del por qué se da esta reacción de Hamas para atacar de esta manera a Israel. Son hechos políticos que justamente los conversamos el día de hoy con el periodista experto en asuntos de Medio Oriente, Gabriel Ben-Tazgal, que nos decía justamente que tiene que ver con elecciones postregadas, que lo entienden como un apoyo de la autoridad palestina para la paz de Israel. Pero desde el punto de vista inmediato, lo que ocurrió fue que la autoridad palestina, que son los otros palestinos los que gobiernan, sí, Jordania, tenía que haber llamado elecciones y prometió elecciones para presidente y para parlamento. Pero, ¿quién iba a ganar en esas elecciones? Jamás. Mahmoud Abbas, el presidente de la autoridad palestina, decidió suspender las elecciones porque entendía que iba a perder. Como la suspendió, Hamas dijo, señores, ustedes en la autoridad palestina son de alguna manera socios para la paz de Israel, nosotros vamos a hacer ruido. Todo esto que estoy diciendo ahora, más el mes de Ramadán, el mes religioso del Islam, más la fiesta de Jerusalén, donde ayer había mucha incitación nacionalista, todo eso fue la mecha. Pero realmente no es lo importante. Lo importante es lo que te dije al principio. Muchos destacaban también como parte de los videos que corrían hoy a través de las redes sociales, lo que se podía ver en cuanto a la defensa antiaérea por parte de Israel. Y las medidas que se tomaron internamente también como para tratar de proteger a parte de la población que se encuentra en esa franja de conflicto, comprometida al menos, ante todo lo que está sucediendo en Medio Oriente. Decisiones incluso que guardan relación con la situación escolar de clases suspendidas y de otras determinaciones, además de la respuesta de que esto no va a quedar de esta manera. A la vuelta.